¿Qué es Fernando Gómez? 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 Bueno, el equipo de San Lázaro solo contaba con Eric Merán, el cual había tenido que cargar casi todo el tiempo con el equipo. Llegaba un momento del juego en el que ya no tenía piernas. Por más joven que esté, nadie puede jugar 35, 37 minutos. Es demasiado para él. Ahora viene siendo Miguel Dicen una ayuda para el equipo. Y cabe más destacar el talento que tiene Miguel Dicen, que es un muchacho que está allá en el proyecto de selecciones y todo. O sea, él va a ser de mucha ayuda para el dirigente Carlos Germán. ¿Qué nos pudieras decir en cuanto a los refuerzos? ¿Qué de nuevo trae el conjunto de San Lázaro para reforzar la plantilla local? Mira, el equipo de San Lázaro ahora mismo lo que nos falta es un jugador alto. En verdad, no hemos tomado la decisión. Hoy tenemos una reunión para tomar la decisión con varios prospectos que tenemos. Ya jugadores 6-11, 7 pies, porque el equipo está en los jugadores guard, tenemos una buena altura, pero debajo del tablero tenemos esa deficiencia. Ya el jugador 3 o 2 que podríamos traer, en verdad no es un caso primordial una urgencia para San Lázaro, porque con Gran Ellis, con Hans El Salvador, con el mismo Adonis Enrique, que ya la posición tiene buena altura, 6-5, 6-6. Y el caso de Quiquima, que puede jugar uno y también puede jugar dos. ¿Las expectativas de volver a la casa de Virgilio Travieso Soto? Eso es lo mejor. El balonceto tiene una casa. Nosotros jugar en, como decía un amigo mío, en apartamentos alquilados no es lo mismo. Volvimos a la casa, volvimos a la tradición. El torneo del balonceto del distrito este año viene por todo lo alto. ¿Qué más puede pedir que tener los juegos por el grupo Telemicro, que tener al ministro de Deportes ya integrado, lo que es el comité organizador? Y la Abadina, que ha hecho un trabajo excelente con Fernando Torero a la cabeza y mi hermano, el licenciado Milton Díaz, como su mano derecha. Así que el torneo del distrito tiene toda la de ganar este año. Bueno, aprovecha nuestras cámaras y, claro está, la invitación al público para que se decida el próximo 21 de marzo a apoyar San Lázaro y a todo lo que es el baloncesto distrital. Bueno, el equipo de San Lázaro va a tener su rueda de prensa formal el próximo 17 en el restaurante Monalisa, para el cual todos los amigos de la prensa, que siempre han sido unos aliados del Club San Lázaro, están invitados para que sepan todos los pormenores y otras caras nuevas que el equipo de San Lázaro también va a integrar ya en los finales de la conformación del equipo. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a ustedes. Fernando Gómez, gerente general del Club San Lázaro para el baloncesto distrital 2018. Gracias.